Entrenando por su cuenta y sin mayores noticias de su continuidad en el fútbol es la vida de jubilado que por el momento viene teniendo Alberto Rodríguez, a sus 38 años de edad, ya que ningún equipo de la Liga 1 lo quiere. Nadie conoce si de verdad se retiró profesionalmente del deporte rey o si se encuentra esperando alguna última oportunidad para culminar con una carrera muy importante, que es reconocida a nivel local. Lo único concreto es que el popular mudo anda muy alejado de la pelotita desde el año pasado y esta temporada sería la segunda que no tiene actividad deportiva, por lo que distintos medios nacionales aseguran que su adiós definitivo es algo implícito. Por medio de distintas entrevistas e informaciones de los últimos meses, se ha conocido que el ex zaguero de la selección peruana se encontraría en otras labores muy alejadas, a lo estrictamente deportivo como por ejemplo la religión. Resulta que estaría próximo a ser pastor evangélico y esto lo tendría a full en sus actividades, por lo que el fútbol ya no sería una prioridad como si lo fue en un pasado cuando la rompía con su talento. Tampoco perdamos de vista que las diversas lesiones lo complicaron en demasía a lo largo de su trayectoria, sobre todo al final cuando regresó a la Liga 1. Esta razón quizá fue la más importante para tomar la decisión de dar un paso al costado y no ser una carga para cualquier club que lo haya querido pretender. Con 38 años de edad y con muchas dificultades físicas que no le permitieron competir en el nivel que se esperaba durante las últimas temporadas en el fútbol, Alberto Rodríguez tuvo la mala suerte de pertenecer a aquel plantel de Alianza Lima que perdió la categoría en la temporada 2020. Y podríamos decir que a partir de dicho año su carrera se vino en picada ya que no encontró mayores ofertas para seguir compitiendo en buen nivel ni continuar defendiendo la camiseta de la selección peruana bajo el mando de Ricardo Gareca. A pesar de ello tuvo la chance de que al año siguiente Alianza Atlético de Suyana lo fichara, pero tampoco estuvo a la altura de las expectativas ni dio la talla como se esperaba, porque las lesiones lo siguieron persiguiendo y casi que no tuvo continuidad. Se la pasó más en procesos de recuperación y en el gimnasio en lugar de estar compitiendo en la cancha. Al término del 2021 se borró del mapa y hasta el día de hoy nadie sabe si continuará en el fútbol o ya se retiró por completo. Claramente este escenario sorprende y mucho. El mudo está en la consideración de ser uno de los mejores defensores en la historia de la bicolor al lado de grandes cracks, como por ejemplo Héctor Chumpitas, aunque ningún hincha hubiese querido que su carrera termine de esta manera. Sin mayor renombre y yéndose por la puerta falsa cuando su trayectoria en el viejo continente exigía un adiós de la mejor manera y con una despedida importante por ser una pieza clave en la selección que clasificó al mundial luego de 36 años. Veremos qué sucede en el futuro cercano y si es que tendremos alguna novedad de la decisión de Rodríguez. Quizá hoy por hoy ya no tenga espacio en el equipo de Juan Máximo Reynoso y ni siquiera sea pretendido por alguno de la Liga 1. Pero de que es necesario una especie de adiós definitivo y que sea reconocido por el tremendo crack que demostró ser, pues está claro que desde la videna deberían darse esta iniciativa a cómodo lugar. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Alberto Rodríguez merece un reconocimiento importante ahora que parece un jubilado? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.